En el traslado del material electoral, como es el compromiso de Fuerzas Armadas, se utiliza personal y logística de la institución uniformada. El operativo consistió en el embarque desde el CEMEXPO en la mitad del mundo. Hicimos un convoy de seguridad utilizando la ruta de la sierra. Pernoctamos en la ciudad de Río Bamba, en la unidad militar, y llegamos el día de hoy acá hasta el tribunal electoral para entregar las urnas correspondientes, sin ninguna novedad. En esta tarea se mantiene una cadena de custodia que inicia en el Instituto Geográfico Militar con la entrega del embalaje total hasta el punto de destino, en este caso, el Coliseo del Colegio Bernardo Valdivieso. Además estuvo coordinado para que los vehículos estén con un chip de rastreo, el cual todo el tiempo estuvieron monitoreándonos desde el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Quito, nuestro desplazamiento y nuestra ubicación. Acaba de llegar justamente el convoy militar custodiado por las Fuerzas Armadas, son 1.324 kits electorales, el doble de biombos, el doble de urnas. En grandes trailers se trasladó el material que luego será distribuido a cada jurisdicción y recinto electoral, sea por vía terrestre o aérea en caso de emergencias. A partir de esta noche el personal militar estará a cargo de la custodia de todo este material. El día de mañana nosotros clasificaremos el material tal como lo pide el Ejército con sus unidades de tarea y el día viernes empezaremos ya a repartir y culminaremos el día sábado. Para Mundo Visión, Hilvar Jarmillo.